Hola mi gran comunidad de suscriptores, visitantes y futuros suscriptores, nuevamente su amigo Gilberto Pastrana dándoles la bienvenida a su canal Gilberto Pazma, en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de ver cómo podemos reparar una cafetera, es una cafetera sencilla y realmente también es muy sencillo su sistema, vamos a ver la manera en la que podemos ir haciendo las pruebas para detectar dónde está la falla, normalmente esta es una reparación que cualquiera podemos hacer en casa, los invito a que nos acompañen hasta el final del video esperando como siempre que sea de mucha utilidad, vamos a dar paso a nuestra sección de saludos especiales que en esta ocasión son para Víctor Castelán, Tomás Laurenzano, Refines del Caribe, A.A. Eolín Villalobos, Álvaro Baltazar Loucel Molina, Henry Edison Pérez Díaz, Jairo Vargas, Concepción Maldonado, Rubén Pastrana y Adriana Pazmiño, todos ustedes reciban un cordial y especial saludo, un agradecimiento también por haber participado con sus comentarios, sus likes y por continuar con nosotros acompañándonos en cada una de nuestras emisiones, damos entonces paso al motivo de nuestro video, bien como les comenté, la idea es que veamos todas las pruebas que podemos hacer para poder reparar este tipo de cafeteras, lo primero es que así como podemos también hacer esta misma prueba con las planchas, es checar la continuidad que hay en nuestra cafetera, para esto nos vamos a apoyar con nuestro multímetro en la escala de continuidad, continuidad, lo primero que tenemos que hacer es checar la continuidad completa de nuestra cafetera, en este caso que tiene apagador, lo primero que necesitaríamos hacer sería ponerlo en la posición de encendido, luego vamos a poner cada una de nuestras puntas del multímetro en una de las terminales de nuestra clavija, ahí si estuviera funcionando nuestra cafetera tendríamos continuidad, esta prueba la vamos a volver a hacer al final de nuestro video para que vean que efectivamente cuando están funcionando da continuidad, bueno aquí ya vimos que no tenemos continuidad, quiere decir que efectivamente hay una falla, vamos a ver cuáles son las otras pruebas que podemos ir haciendo, lo primero que yo recomiendo que chequemos es el cable de alimentación, entonces vamos a proceder a desarmarlo para poder hacer todas las pruebas necesarias, normalmente este tipo de cafeteras trae 4 tornillos, son de cruz y es lo que hay que retirar, básicamente aquí nada más es retirar la tapa, no es necesario que se desarme completa la cafetera, a menos obviamente de que la reparación se necesite hacer algún cambio mayor, vamos a colocar los tornillos en un lugar donde no se nos vayan a perder, para que podamos armar completo cuando ya hayamos terminado la reparación, ya quitamos los 4 tornillos, ahora vamos a proceder a quitar nuestra tapa, ya la quitamos y ahora les voy a enseñar el sistema, este es prácticamente todo el sistema que tiene nuestra cafetera, como podemos ver aquí llega el cable de alimentación y llega el botón, bueno entonces vamos a poder probar nuestro cable de alimentación, que en este caso sería nuestra segunda prueba, utilizando nuevamente nuestro multímetro, vamos a poner en una de nuestras terminales de la clavija una punta y la otra vamos a buscar donde nos da continuidad en cada uno de los de donde llega el cable, ahí podemos observar entonces que esa parte del cable está correcta, le damos la vuelta a la clavija y volvemos a hacer la misma prueba, obviamente ahora tendríamos que tocar el otro extremo del cable, ahí vemos que nos está dando también continuidad, lo que nos indica que el cable está correcto, ahora la tercera prueba es checar nuestro botón, en una posición, en el caso de la posición de apagado no nos tiene que dar continuidad y en la posición de encendido si nos tiene que dar continuidad entonces vamos a hacer la prueba primero, como vimos en la posición de apagado y vamos a tocar los tres extremos, tocamos una terminal, tocamos la terminal central y no da continuidad, tocamos la otra terminal y tampoco nos da continuidad, cambiamos las puntas y vemos que en la posición de apagado no nos da continuidad, quiere decir que en la posición de apagado nuestro botón está funcionando, bien, ahora pasamos el botón a la posición de encendido y ahora sí tenemos que notar que hay continuidad, en un lado obviamente no nos va a dar continuidad por el tipo de conexión que tiene, pero tocando un extremo y la parte central, ahora sí tenemos continuidad en una parte de nuestro apagado, quiere decir entonces que nuestro apagador también está correcto, la otra prueba que vamos a hacer es medir nuestra continuidad en las resistencia, aquí nosotros tenemos una resistencia, aquí nosotros tenemos una resistencia que es la que se forma en toda esta parte de aquí, viene aquí abajo y sale en este extremo, como la resistencia es muy baja, sí vamos a poder checar continuidad, ahí vemos que efectivamente nos está dando continuidad, si no nos diera continuidad quiere decir que esa resistencia estaría dañada, la otra parte que tenemos que checar en continuidad es este termostato, este termostato está normalmente cerrado, cuando se calienta este se desconecta y deja de dar continuidad, lo que hace que efectivamente esta resistencia ya no esté calentando, vamos a checar entonces primero la continuidad directamente en nuestro termostato, estas serían sus terminales, tocándola vemos que efectivamente está dando continuidad y también vamos a checar esta parte del cable conectando una punta en ese extremo sin quitar de nuestro termostato la terminal, para checar la otra parte vamos a ver que llega hasta el apagador a la terminal de abajo, ahí tocamos y efectivamente también tenemos continuidad, entonces con esto descartamos que la falla sea en nuestro termostato o sea en nuestra resistencia, y por último aquí nosotros tenemos un fusible, el famoso fusible térmico, para hacer la prueba vamos a necesitar ver cómo viene conectado, si se dan cuenta llega un extremo del fusible a la resistencia, pasa el fusible y viene con este cable blanco y nos hace contacto en la terminal central de nuestro apagador, vamos a desconectar entonces nuestras terminales del apagador, para que podamos hacer las pruebas necesarias, ocupamos en este caso unas pinzas, ya que en algunas ocasiones vienen con cierta presión o con un seguro y es un poco complicado retirarlas, aquí ya vimos entonces que sacamos este cable que es el que viene de nuestro fusible, en este cable haciendo la prueba necesitamos entonces también cuando está funcionando normal tener continuidad, volvemos a hacer la prueba aquí tocando uno de los extremos del fusible y lo podemos tocar directamente acá y vemos que nuestro multímetro no nos marca nada, quiere decir que nuestro fusible está dañado, básicamente esa es la falla de nuestra cafetera, ahora para poder retirarlo nosotros una vez que lo zafamos vamos a levantar esta pieza para que no nos estorbe al momento de que lo cambiemos, hay muchas personas que soldan el fusible que están cambiando, yo por lo general no les recomiendo que se solde, porque muchas veces la temperatura del cautín es tanta que nosotros mismos provocamos que nuestro fusible de reemplazo lo volvamos a quemar, bueno entonces con una patita que retiremos podemos levantarlo y podemos sacar libremente nuestro fusible, lo acomodamos y vamos a retirar ahorita esta parte de cubierta y aquí tenemos el fusible, vamos a utilizar entonces unas pinzas de corte para poder quitar esta parte de las terminales, si se fijan en este caso como les comentaba también no viene soldado, viene sujetado con unas terminales o con unos pedacitos de latón, así es como nosotros también lo vamos a volver a reparar, en este caso entonces vamos a cortarle, vamos a cortar un poquito del cable y vamos a quitar también el otro extremo desde el cable, ok, vamos a volver a probar la continuidad en este fusible y vamos a ver que efectivamente es el que está dañado, aquí en ninguna posición nos da continuidad, normalmente el fusible que lleva son fusibles que pueden ir desde temperaturas de 120 grados hasta 250 grados y con un amperaje de 10 amperes, vamos a tratar de enseñarles en el reemplazo que estamos haciendo las características de nuestro fusible, en este caso nos dice que son 125 volts a 10 amperes y que nos soporta una temperatura de 121 grados, la posición del fusible normalmente debe ser así como venía, en este caso la posición tendríamos que dejarla aquí y colocar el otro extremo del cable acá, entonces ahora vamos a pelar un poquito los cables para poder hacer la conexión de nuestras terminales, en el caso de las terminales yo tengo estas terminales que es lo que vamos a hacer obviamente no vamos a utilizar la terminal completa, entonces vamos a hacer un corte en esta parte con la finalidad nada más de utilizar este pequeño espacio o este pequeño pedacito, vamos a ocupar nuevamente las pinzas de corte y vamos a hacer el corte que les mencioné, como les comenté entonces ahora vamos a pelar un poquito el cable, a modo de poder volver a colocar nuestra terminal con la unión al fusible, destapamos entonces no debe de ser un pedazo muy grande suficiente nada más para que podamos atorarlo en nuestra terminal, vamos a acomodarlo aquí, vamos a hacer que esto agarre de esta manera con la finalidad de que esta parte detenga el cable y aquí haga el contacto con el cobre o el metalito, vamos a tratar de dejarlo lo mejor posible para que no tengamos tampoco falsos contactos al momento de colocarlo nuevamente, entonces lo vamos a dejar como dijimos en esta posición, ahora sí con la ayuda de unas pinzas vamos a presionar a manera de que queden presionando las aletas que tiene esto, tanto al cable como al fusible vamos a acomodarnos y ahora sí hacemos entonces la presión, cerramos de un lado, acomodamos bien el cable que no se nos salga, acomodamos el fusible, presionamos bien y presionamos la otra aleta, hacemos suficiente presión, hay algunas pinzas especiales, esas yo no las tengo, para poder colocar este tipo de terminales más fácilmente y de manera correcta, nosotros nos vamos a apoyar ahora con esta parte de las pinzas para hacerle también presión más o menos al centro, a manera de que se deforme un poquito nuestra terminal, aquí sí no tenemos que hacer mucha presión porque si no podemos llegar a cortarlo, nada más el chiste es marcarlo para que no se nos mueva ni el cable ni el fusible, una vez que lo hicimos así entonces ahora sí vamos a cerrar las aletas de abajo que como les comenté son las que nos van a detener nuestro cable como tal, la parte cubierta que tiene ese cable, lo presionamos de un lado, y cerramos del otro, lo vamos a presionar, nada más vamos a presionar un poco a manera de que quede bien sujeto, y listo, ya tenemos la primera parte de nuestro cable o de nuestro fusible reparado, vamos a poder hacer la prueba con nuestro multímetro para ver si esta terminal está haciendo contacto correcto, lo volvemos a prender en la escala de continuidad, y poniendo una punta en la terminal y del otro lado del fusible vemos que ya nos da continuidad, vamos a proceder a hacer la misma operación, pero ahora en el cable que quedó dentro de nuestra cafetera, es decir vamos a colocar ahora o hacer esa misma operación en este cablecito blanco, bien entonces tenemos como dijimos que hacer un corte de nuestro cable, es un corte ligero, lo destapamos y vamos a colocar entonces nuestra segunda terminal, lo mismo va a ser como les repito el mismo procedimiento, vamos a acomodar, aquí a lo mejor va a estar un poquito más complicado porque ya tenemos el peso de este cable, que viene con el fusible, pero vamos a hacer exactamente lo mismo, aquí atoramos, nuevamente con la ayuda de las pinzas vamos a cerrar las aletas, a manera de que podamos presionar tanto el cable como el extremo del fusible, lo acomodamos, una vez que lo tenemos así, ya acomodado, entonces ahora si hacemos la presión suficiente para que las aletas nos sujeten el cable, presionamos de un lado y presionamos del otro, ya lo que tenemos acomodado, como les repito aquí vamos a hacer suficiente presión, para que nos quede bien sujeto, luego vamos a volver a acomodarnos, con la parte de aquí de las pinzas, para poder volver a marcar, y evitar que se nos salga, marcamos, y por último hacemos la sujeción de nuestro cable por la cubierta del cable, bajamos entonces las otras aletas, y presionamos, reforzamos la presión, y básicamente la última prueba que tenemos que hacer, nuevamente es la continuidad, como nuestro fusible ya está funcionando, podemos hacer ahora la continuidad o la prueba de continuidad, directamente en los extremos del cable, ponemos entonces una punta donde conecta con nuestra resistencia, y la otra punta al extremo de la terminal, y ahí vemos que efectivamente ya está dando continuidad, quiere decir que básicamente ya reparamos nuestra cafetera, vamos ya nada más a bajar la cubierta, a modo de que vuelva a quedar tapado nuestro fusible, para que no haga contacto con ninguna parte metálica, y lo volvemos a acomodar, aquí vamos a sentir como está el fusible, y es a donde vamos a doblar uno de sus extremos, recuerden que esta terminal va conectada en nuestro apagador, primero lo vamos a acomodar aquí, vamos a volver a levantar esta pieza que habíamos aflojado, una vez que lo tenemos así, ahora sí vamos a proceder a conectar nuestra terminal en nuestro botón, lo acomodamos y lo insertamos, tiene un segurito, ese segurito va a sujetar exactamente en su posición nuestra terminal, volvemos a conectar el extremo del cable, y ahora sí ya podemos colocar entonces los tornillos que quitamos, en este caso el primero que tenemos que acomodar, es el que quitamos de esta parte de aquí, esto lo que nos permite es sujetar la resistencia, hay que tener cuidado de no moverla mucho, ya que se puede salir de su posición, y bueno no cuesta trabajo acomodarla, pero si no nos damos cuenta al momento de volver a armar y ya estar en funcionamiento, vamos a fijarnos que se le puede meter el agua, o que no va a ser bien base la cafetera, porque normalmente esta placa es la que se mueve, nos vamos a apoyar con un desarmador, para poderlo empujar y que quede en su posición correcta, aquí lo tenemos, una vez que lo acomodamos, lo único que necesitamos es ahora sujetar nuestro fusible abajo de este metalito, levantamos, y con eso queda sujeto, ahora lo que les comentaba al principio, vamos a hacer la prueba, para que vean que cuando todo nos da continuidad, desde la clavija, y con la posición de nuestro botón en encendido, podemos checar que efectivamente quedó trabajando nuestra cafetera, con esta prueba ya no es necesario que nosotros, tuviéramos que probar echándole agua a la cafetera, para poder decir que ya se reparo, como vemos entonces está en la posición de encendido, y vamos a hacer contacto con nuestra clavija, y ahora si, vemos que tiene continuidad, si lo apagamos, vamos a quitar esa continuidad, entonces amigos, pues prácticamente, decimos o podemos concretar, que acabamos de terminar, la reparación de nuestra cafetera, lo último que nos falta, ya nada más es entonces, volver a poner los tornillos, de la tapa inferior, entonces vamos a colocar la tapa, no debe de haber nada, que nos impida acomodarla bien, puesto que todo está en su lugar, y lo último entonces, es acomodar los tornillos, metemos nuestro primer tornillo, y lo atornillamos, hay que tener cuidado, porque si se fijan, tiene varios hoyitos, pero obviamente no todos, son de los tornillos, entonces deben ir también en su posición, acomodamos nuestro segundo tornillo, que en este caso iría, en este hoyito, y lo atornillamos, acomodamos nuestro tercer tornillo, que va en este hoyo, y también, lo atornillamos, y por último, el tornillo, que va en este hoyito, asentamos bien la tapa, y ahora sí, atornillamos, ya que terminamos de armar, vamos a hacer la prueba, para que vean, que ya está calentando, y efectivamente, quedó reparado, con el termómetro, aquí ahorita, temperatura ambiente, nos está marcando, que tiene, 20 grados, nos vamos a apoyar, nos vamos a apoyar, con unas pinzas, para hacer contacto, con la base, de nuestra, este cafetera, entonces, lo conectamos, lo prendemos, vemos que ya, nuestro apagador, está pasando corriente, y esta es la parte, que calienta, entonces, vamos a hacer contacto, directo, con nuestro terminal, del termómetro, y vamos a ir viendo, cómo efectivamente, de que, ya está calentando, empieza a subir, nuestra temperatura, aquí ahorita, nos dice, que ya subió, a 45 grados, 47, y va a seguir subiendo, con esto, comprobamos, que efectivamente, ya ha quedado, reparada, nuestra cafetera, pues bien amigos, con esto, llegamos al final, de este vídeo, nuevamente, les agradezco, que me hayan acompañado, hasta el final del mismo, espero que las pautas, de cómo poder checar, cada una de las fallas, que se pueden presentar, en este tipo de cafeteras, les haya sido, de mucha utilidad, que les sirva también, para que ustedes puedan hacer, sus propias reparaciones, y que se hayan dado cuenta, de lo fácil y rápido, que se pueden reparar, pues amigos, con esto, su amigo Gilberto Pastrana, como siempre, se despide de ustedes, y quedamos, hasta la próxima.